La mirada en el documental es un libro que indaga sobre la mirada y su función en la vida cotidiana, en la medida en que nos estamos transformando en relación al impacto de la mirada del otro y todas las implicaciones que ese hecho, que aparentemente es sencillo, tienen en la relación entre las personas y en el acto de hacer cine. El hecho de que ahora me estás grabando me está transformando, porque invariablemente tu mirada produce una forma de ser, pero si le agregamos un elemento como la cámara, que es un elemento mítico, que es un elemento que impacta, y evidentemente nos transformamos ante el otro, haciendo que todos los días y ante distintas personas estemos permanentemente mutando. Ese elemento que parece pequeño es un elemento esencial del documental como género cinematográfico, que aborda la cotidianidad, que aborda las personas sencillas, que aborda las historias que nos rodean, en términos de cómo haces para tratar de que tu mirada concuerde lo más posible con aquel ser que quieres retratar. No, pues el libro se llama La mirada en el documental, está presente en todas las librerías conocidas en Colombia, está el libro publicado por la Universidad del Magdalena, se puede comprar también online y se puede comprar digital, y en la medida de lo posible, si me pueden interactuar con sus opiniones y sus comentarios, bienvenidos sean, porque siempre estarán alimentando el proceso que siempre estará en creación.